El día domingo 1 de febrero del año 2009, estaba observando el juego de fútbol americano entre los Steelers de Pittsburgh y los Cardenales de Arizona, sin sospechar que estaría frente a un duelo que será considerado por mucho tiempo como uno de los mejores juegos de la historia. El equipo de los Steelers de Pittsburgh derrotó 27 a 23 a los Cardenales de Arizona para capturar su sexto título del Super Bowl con una magistral actuación a mi manera de ver de James Harrison. Según Edgar Valero del diario mexicano La Crónica, el encuentro presentó muchos momentos memorables, como el famoso retorno de 100 yardas para anotación de James Harrison, quien fue elegido como el mejor jugador defensivo del año en la liga de fútbol. Harrison interceptó un pase dirigido a Aquan Boldin por parte de Kurt Warner en la línea de anotación y lo regresó entre tumbos y zigzagueos para garantizar durante 22 minutos más en el partido la ventaja de los Steelers al ampliar el marcador 17 a 7 cuando amenazaban los campeones de la conferencia nacional en darle la vuelta a un partido que había comenzado 10 a 0 a favor de Pittsburgh. Sobre esta jugada del retorno de las 100 yardas, deseo rescatar la pasión de Harrison por ganar y por cumplir con el sueño de apoderarse del título del Super Bowl, ya que para un defensor común y corriente, un corte de balón de esta naturaleza se convertiría en una gran jugada, pero para un jugador enorme y pesado con la pasión de Harrison, lanzarse a correr 100 yardas para anotar un notable touchdown que prácticamente cambió la historia del juego, era una ocasión para alcanzar la cúspide apalancada en su excitación y frenesí por lograr su ilusión. Es exactamente esta fuerza, esta pasión, lo que requiere un emprendedor, lo que requiere un directivo, lo que requieren las personas que quieren triunfar en el mundo de los negocios y en la vida. En muchas conferencias he narrado este caso. Por favor, en estos momentos deseo repetir para que ustedes disfruten de este maravilloso retorno de 100 yardas de James Harrison. Lo deseo repetir como un ejemplo monumental a la pasión por ganar en el deporte, que debe ser similar a la pasión por ganar de todos los empresarios y los emprendedores. Disfruten nuevamente la jugada. Disfruten nuevamente la jugada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.